¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno Gamers, pues continuamos con Warrobot chicos Y en esta ocasión, antes de empezar con la partida chicos Quiero pedir muchísimas disculpas, ya lo sé, ya lo sé Fueron 5 meses en los cuales ustedes me extrañaban En los cuales ustedes lloraban por saber de mi Pero ya estamos de vuelta No tengo excusas, explicaciones de por qué dejé de subir videos durante 5 meses No me agarraron los ovnis, no me dio el COVID No me pasó un suceso paranormal de otra dimensión que evitaba que subiera videos La verdad es que no me pasó absolutamente nada La única realidad, mejor dicho, es que me aburrí de YouTube Y por eso la verdad es que no subía videos Eso es todo chicos, no hay otra explicación Este, así pasa, no, yo creo que así Ah, esperenme tantito que no quiero morir Así pasa, este, pues estuve 5 meses prácticamente sin subir videos La verdad es que no hay motivos chicos Simplemente, a ver, a ver, a ver, a ver Déjenme explicar por favor y ahorita me empiezan a atacar Simplemente, este, pues no sé No me dieron ganas de subir videos Y eso es todo lo que voy a decir chicos Estoy bien Estoy ahorita mismo muy contento Porque por fin retomamos la actividad en el canal Este, tengo varios proyectos que quiero hacer con ustedes O sea, varias series que quiero hacer O sea, la verdad es que regreso con toda la actitud Regreso muy pero muy feliz de otra vez estar en YouTube Espero seguir contando con el apoyo Esperen, 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 esperen Espérate, wey, déjate mato Espero seguir contando con el apoyo de cada uno de mis suscriptores Durante estos 5 meses, pues Hemos seguido creciendo, eh, la verdad O sea, me sorprende de que la gente se siga suscribiendo A un canal de un wey que tiene 5 meses sin subir videos Me sorprende pero de verdad agradezco A las personas que se preocuparon por mi Que me mandaron algún mensaje De, oye, Giovanni, cuando vas a subir video Agradezco esos comentarios Decían, ya Giovanni sube video Y todo eso, la gente que se preocupaba O que pensaba, no que se preocupara en si Porque pues nadie se preocupa por un YouTuber, no Ni menos por mi, o sea, lo entiendo Pero la gente que si por lo menos se preguntaba Ay, que pego con el Giovanni, no ha subido nada Y que me preguntaba Pues muchas gracias también por el apoyo de toda la gente Y otra cosa que quiero decir Es que si me llegan a ver más manco De lo, de lo, de lo habitual De lo como me veían antes Es que la verdad tampoco no es como que haya jugado mucho War Robots Eh, de hecho tenía Bueno, ayer, el día de ayer, el día de ayer domingo Estuve jugando unas partiditas Y bueno, estuve ahí medio agarrando nivel Dije, tampoco no quiero regresar tan pinche manco Pero siendo sinceros Es que no había entrado a jugar a War Robots Durante también como cuatro meses La verdad, o sea, no había jugado para nada Y me llevé varias sorpresas el día de ayer Mientras jugaba O sea, vi, vi A un pinche Rabana dando saltos a la verga Y yo así de, ¿qué pedo, güey? Y así, por cierto Este, creo que la última cosa que supieron de mí Ustedes es que me había ganado un Rabana Ahí lo tienen en su pantalla Miren cómo bajo vida Miren cómo mato gente Y bueno, me lo gané en el evento De hace un chingo de días Hace un chingo de meses Y pues ahí la tengo Lo tengo creo que a nivel 8 Porque la verdad Ni siquiera tengo plata Creo que tengo como 10 millones de plata Algo así Y pues la verdad es que Con eso no mejoras nada Vamos a tener cuidado Con ese otro Rabana de enfrente Y les digo Ando un poco frío Ando un poco raro Jugando War Robots Como que no me acomodo todavía A ver, avanten Avanten, avanten Que este güey me quiere matar Vale No me acomodo todavía Y es que Les digo, o sea Cuando dejas de jugar War Robots Hasta Vi, vi, vi Hagan de cuenta Ayer estaba jugando Les digo Esta es la primera partida Que estoy jugando hoy Día lunes Hoy día lunes Si todo sale bien Subo el video Pero ayer domingo Me estaba llevando De sorpresas De que veía Que un pinche robot Que saltaba Y que antes no saltaba Que veía una pinche arma Que me estaba bajando Un chingo de No, es que Ahorita mismo Ahorita mismo Creo que estoy en maestro 1 Chicos No estoy en campeón ¿Por qué? Bueno, porque Las 5 o 6 partidas Que jugué ayer Gané Gané una Me destrozaron Por completo O sea, estuve Pierde y pierde partidas El día de ayer Y pues bueno Ahorita estoy en maestro 1 Pero vamos a intentar Llegar al top Al top No, no es cierto Al top mundial No, llegar a A la liga campeón Porque pues ahí es donde Me suele gustar estar Ya saben ustedes Que me gusta siempre estar En lo más altito De las ligas Y vamos a ver Si podemos matar Este blitz Vamos a ver Si te mueres Si te mueres Por favor Me haces el favor De morirte Ahí está Perfecto Perfectito Y la verdad es que Regreso a War Robots Como un tanto feliz También porque No sé Lo que están viendo En pantalla Es un Ravana Con esa skin Tan bonita Que parece un pinche Una cabra Es la cabra Ravana Me dieron ganas Ahorita me puse a pensar De que Bueno con la skin esta Que tengo como de cabra Ravana Ponerle la habilidad de salto De hecho quiero que me digan ustedes Cómo le hago Para activar esa habilidad de salto Porque les digo O sea Ayer estaba Estaba jugando Aguanten 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 Eso el día de ayer De hecho Esa arma El día de ayer Me estaba disparando Y me bajó Una de vida Que no es normal Lo que bajan los titanes La vida Pero bueno En fin Les quería decir Que ayuda Necesito saber Este lo agarré Desprevenido Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Ay no La chingadera De atrás Esa voladora Quería decirles Cómo le hago O de Cómo le hago Para que mi Ravana salte No sé si es O un módulo No he visto la verdad Nada O sea Como entré a War Robots He estado jugando partidas No he estado ni viendo Si hay nuevos robots No he visto nada La verdad Pero me sorprendió Eso de ver un Ravana Dando saltos La verdad Díganme si es Habilidad de algún piloto Si es un módulo Si es un buff Yo que chingado sé Pero por favor Coméntenme Qué es lo que hace Que los robots salten Los que no saltan Habitualmente Obviamente Bueno ya He estado hablando mucho Y vamos a intentar Darle Ah bueno Creo que es un Ares Pero en fin Es que la verdad Estoy muy emocionado Chicos La verdad Tengo ganas De ya empezar Otra vez a retomar Varias cosas Que tengo en mente O sea varios videos Varios juegos Que quiero traerles Algo que si Creo que ya no voy a Seguir continuando Trayendo a A Youtube Es el juego De Call of Duty Mobile La verdad es que Ya no No lo juego Y ya no me gustó ¿Por qué Giovanni? No tengo ni idea Pero No sé para los que saben Habitualmente Bueno años atrás Yo desde que salió PUBG Mobile Yo he jugado PUBG Toda la vida Todo el tiempo No toda la vida No pero todo el tiempo Y aguantamos A tratar de otro Rabana Bueno no pasa nada Todo este tiempo Bueno yo habitualmente Lo que estoy jugando Ahorita mismo Es PUBG Mobile Y la verdad es que Call of Duty Ni siquiera he entrado A ver que onda O sea Sé que han metido En los mapas Nuevas armas Pero la verdad es que Es un juego que Desde que Hay armas Les voy a ser bien sinceros Con los de Call of Duty Que no me gustó para nada Que hay armas Con habilidades Más rotas Que otras O sea por ejemplo Hay armas legendarias Que tienen la habilidad De la chingadera Habilidad de acá Eso no me gusta chicos Ya juego un juego Pay to win O sea yo ya estoy En un juego Pay to win Donde me dan Unas pinches violadas A los que le meten dinero Y ahora también en Call of Duty Que ya hay un arma Que tiene la habilidad De hacer la chingadera O cosas así No sé si me Si me explico bien Pero ya en Call of Duty Hay armas que Te dan una ventaja Y es un pay to win O sea ya no voy a jugar Otro pay to win Aparte de War Robots Yo ya nada más Voy a jugar un solo Pay to win en mi vida Y va a ser War Robots Así que Call of Duty Ya no va a ver Contenido de él En mi canal Al menos que Es que la verdad No sé No, no, no creo La verdad chicos Y creo que me voy a enfocar Más que nada También en PUBG Mobile War Robots Y otros jueguitos Para el Minecraft Tengo ganas de jugar Minecraft No sé que les parece En sí Este Perdón si estoy haciendo Una mala partida Tampoco no me estoy Enfocando mucho Estoy más que nada Enfocándome en lo que Estoy hablando Comentando con ustedes Pero Si les decía eso Bueno hay que tener cuidado Primero antes que nada Porque estos weyes Vienen muy Vienen muy fuertes A tratar de agarrarnos La baliza Vamos a tener cuidado Bueno lo bueno es que Nos vienen haciendo paro El tier Creo que así se llamaba tier Es que los nombres De los robots Se me han olvidado El tier y la chingadera Que vuela Pero no importa El Ming Creo que así se llamaba Pero bueno Por ejemplo el robot Que tengo ahí enfrente Ese que acaba de volar A mi derecha Aguantenme que este cabrón Me está dando Este pinche robotcito de aquí No sé ni siquiera No sé ni siquiera Como se llama No sé ni cuando Lo incorporaron Al juego La verdad No estoy tan seguro Pero bueno Lo matamos Y tenemos la baliza Vamos a agarrarla Para que se ponga en azul Y seguimos Hacia adelante A ver con cuidadito Ya Ahí está Vale 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 Ya me estoy relajando Chicos Porque ya Es que tenían Tantas cosas Que quería hablar Con ustedes Y que la verdad Les digo Sacalo Ya no lo voy a seguir subiendo War Robots Claro que ahí es Pues si es la cremita Del canal Es por lo que la mayoría De ustedes me están siguiendo Y pues ni modo Desfraudarlos Y decir que ya no voy a subir War Robots La verdad es que sí O sea Voy a seguir subiendo War Robots Todo va a seguir normal chicos Nada más que ahora sí Call of Duty Ya no lo voy a seguir A seguir subiendo También porque pues Me di cuenta de que No tenía el apoyo Que me hubiera gustado Y pues la verdad Es que prefiero que El tiempo que le dedicaba Un juego que no era apoyado Pues dedicárselo A algún juego Que les guste a ustedes No se puede ser un PUBG Bueno de hecho PUBG Si tengo planeado subirlos Aguantenme Este güey va a empezar a volar Bueno no me desespero Pero bueno El PUBG si voy a tener Planeado subirlo Pero solo va a ser un video A la semana Va a ser mis highlights Porque bueno Yo les comento Yo juego PUBG Mobile Todos los días En la madrugada Más que nada Yo juego con mis amigos Y pues de ahí Siempre suelo sacar Muy buenas jugadas La verdad no soy manco No me considero manco Pero tampoco no soy el mejor Pero creo que pueden salir Buenas jugadas El Minecraft Tengo planeado hacer una serie War Robots Pues War Robots Si sigue teniendo el apoyo El apoyo que Que me ahogo El apoyo que Usualmente tiene Hijos de su bicho Madre Es que me Mis robots no me aguantan nada Este Si sigue teniendo el apoyo Que Que habitualmente tenía War Robots Pues tres videos a la semana Lo que tengo contemplado Subir de War Robots Y bueno Hay otras cosas que No voy a estar comentando Pero hay también otros juegos Como de Xbox Que ahí tengo Y pues varias cosillas ¿No? Primera victoria Primera Me sorprende La verdad no tenía planeado ganar O sea Vamos a ver cuánto de daño hicimos La verdad creo que sí Hice buen daño O sea vamos a ver cuánto hicimos Uf Dos millones Bueno estaba bien Así que bueno Vamos a pasar con la segunda batalla Vale Segunda batalla de la noche Del día de la mañana De la hora que De la hora donde me estén viendo No sé lo que dije A la verga Bueno vamos por la primera baliza De aquí a la derecha Así que bueno Esta batalla Vamos a concentrarnos Un poquito más A ver si nos sale mejor Es mapa de corta distancia Así que bueno Creo que mi mero mole O sea bueno 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 esta es como De media distancia El mapa Pero bueno en fin Vamos a ver Enfrente No sé la verdad Lo que tengamos enfrente Pero bueno Vale vamos a intentar Darle por ahí poquito Bueno 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 Lo que sí es que me di cuenta A ver Bueno es un blitz con magnums Así que bueno No sé si quedarme aquí O irme a la fregada Es que la verdad No estoy en una muy buena posición Que me agrade Bueno Me voy a quedar un ratito Por aquí A ver si Si los enemigos Se animan a venir Tenemos las tres balizas O sea que De sí o sí Ellos van a tener que empezar A avanzar primero Si quieren ganar Si no Mira yo aquí Ay que pendejo Que se cayó Ay wey Ay wey Un hover Vamos a tener cuidado Con el hover Ay 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 Vamos a darle todo Ay no te caigas No te caigas Me sudó el fundillo Me sudó el fundillo Pero No entiendo la verdad No entiendo por qué Mis armas no hacen Ni madres de daño O sea Que le ha pasado A mi robot Bueno es que las orcas La verdad creo que ya no Bueno Creo que ya no O sea Es 100% oficial De que las orcas Ya no hacen ni madres Bueno Las mías No hacen nada de daño Las tengo dos Al nivel 12 MK2 Y una la tengo Al nivel 10 Antes tenía 3 MK2 3 orcas Al 12 MK2 Pero creo que las vendí Vendí una de ellas Y me arrepiento Es que de hecho Me arrepiento De haber vendido Todos mis robots Les voy a hacer Me arrepiento Un shingo De haber vendido Todos mis robots Por comprarme un Ares Ahorita mismo el Ares Es que es No es caca Pero es No es lo mejor No es lo mejor Sinceramente Pero bueno Lo que si es muy bueno Es el Ravana La verdad es que Las pocas partidas Que he jugado con él La verdad es que Me está funcionando Este robot Aunque he visto También he visto Que hay Ravana Que no se si es Habilidad de piloto La verdad Les digo Ahorita yo Ahorita mismo Estoy muy desactualizado En cuanto a War Robots Habilidades Cosas así Pero vi un Ravana Aparte del que saltaba Que ya les digo Comentenme Como le hago Para que mi Ravana Salte Es que es la mamada Es la mamada Ver un pinche Ravana No se si se puede Con los negros Imagínate un video saltador No lo he visto Pero el día que lo vea Lo voy a grabar Y les digo Por favor Ay un pinche Natasha Ay su madre Vámonos de aquí Vámonos para atrás Para atrás Para atrás Ah no pinche Queriendome quemar No, no, no No quiero quedar Guachicolero A ver, a ver Cuidado Vamos a activar esto Y de hecho voy a saltar Vamos para abajo A ver si no me caigo El barranco Con cuidado Ahí está Y les decía Aparte de que me comenten Como le hacen para saltar O sea no se si es una habilidad Un módulo Que chingados Pero bueno Comentenme Porque una vez vi Un Ravana Que activó su habilidad Esta habilidad Que estoy activando ahorita mismo La activó tres veces seguidas Yo me quedo así Con cara de Que pedo wey Como le hizo Y la voy a me sorprendí No se si es un piloto Ah la verga Lo que si es que noto Es que los servidores De Boa Robo Están como el fundillo O sea por más que Recibe dinero Pixonic No arregla los servidores Sigo viendo mucho Laje en varias partidas Pero les decía Por favor comentenme Lo del Ravana A ver si mato a este wey Bueno activa la habilidad Esa de No me acuerdo La habilidad esa que es No me acuerdo El Pacific No o no Sepa la chingada que era Pero recuérdenme Y comentenme Como le hacen Para que el Ravana También tenga Tres habilidades Así para Para activarnos Y bueno En fin Hay que tener cuidado Vamos Bueno creo que mi equipo Lo está haciendo muy bien De hecho creo que esta partida Si la ganamos Es por mi equipo No por mi Porque miren los Andan Son pros Son pros Ahorita cualquier jugador De mi equipo Es muy pro Miren los andan agarrando La baliza Es que estos si son compañeros Bueno ya no pudieron Pero bueno Vamos de hecho A tener cuidado nosotros A ver si Me acerco un poquito Y empiezo a volar A ver si le alcanzo A bajar vida No se está cubriendo En un poste Pero acá abajo No a ese no Aquí tampoco No tengo a nadie Al rango No tengo a nadie Al rango Así que por aquí Vamos a darle a este Y vale perfecto Lo matamos Hay que tener cuidado Con el lao ming No quiero que me voltee A ver sinceramente Porque pues Bueno este si lo puedo matar Creo que si El pinche lag del juego Ni siquiera se Como me Esta chingadera Porque mis armas Se venían así O sea si se que Cuando se ven así Hacen menos daño Pero no se porque Se empezaron a ver así No se quien chingados Me disparo esa mamada Pero bueno Vamos a sacar al pinche A mi Ares A mi primer Ares El causante De tanto dolor Que siento ahora mismo De ver mi hangar Y no ver a Es que la verdad Si me la mame Ahorita me pongo a pensar Todos los robots Que tendría Tendría Joder Tendría Dasher Tendría pinches Griffins Mi Rino Mi Carnage Todo por este pinche robot Es que la verdad Si me arrepiento Y si no saben De que hablo Es que bueno Hace como No se si ya tiene el año Pero vendí todos Mis robots Todos 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 prácticamente Los vendí Para comprar un pincha La cagué Si la cagué Bien cabrón Pero bueno No pasa nada En su momento Valía la pena Para arrepentirse A otro lado Aquí no Bueno Aquí si me puedo arrepentir La verdad creo que si Pero bueno Vamos a ver Ese wey de ahí enfrente ¿Es un león? Ay 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 Un bicharturito Hay que tener cuidado De hecho Nada Estoy muerto Estoy muerto Este Ay ay Bueno Llegó refuerzos Pero la verdad De hecho Prefiero suicidarme Antes de que este wey Me vaya a matar No No dije nada No dije nada A sacar la artillería pesada Joven es Vamos a sacar lo mero mero Al kit Si se llamaba kit No es que les digo Ahorita mismo Los nombres de los robots Es que me sacan de ondas Ni me acuerdo De como se llamaban Varios Pero en fin Les digo chicos Antes que nada En lo que En lo que Este pinche robot Va caminando En lo que Llega A ver si llego wey Porque pinche robot Va más lento Que un pinche caracol Este Se me fue Se me fue Lo que les iba a decir Que les iba a decir Ah si lo de las Quiero preguntarles Que les parecería Una serie de minecraft Esta serie que tengo Planeada subir Va a ser algo Más que nada Personal Algo más Intimo Con los suscriptores Porque se que Minecraft No cualquiera Lo va a ver No cualquiera Va a ver La serie de minecraft Va a ser más que nada Algo con Con los suscriptores Fieles Entre comillas La gente que si Creo que O sea No va a ser una serie Apoyada Sinceramente No va a ser apoyada Va a ser algo así Más íntimo Con la gente Que suele ser Un poquito más Fiel al canal Que le suele gustar Ya más que nada Mi contenido Independientemente De lo que suba Pues creo que va a ser Una serie Pues yo en lo personal La voy a tratar De traer pues Dos videos a la semana De la serie Si puedo Y creo que va a estar Divertido No sé Creo que va a estar bien Va a ser algo más íntimo Más íntimo Acá entre nosotros Y bueno Espero que sea apoyada También los highlights Los voy a tratar De subir los sábados O sea Jugadas de PUBG A ver para que vayan Viendo que tal me muevo Y pero hay otros jueguillos De Xbox Que también quiero Pues traerles al canal Y les digo O sea Vengo con toda la actitud Vengo con todos los ánimos Si puedo Y voy a intentar hacerlo Video toda la semana Pero bueno Eso ya independientemente Voy a tratar de yo hacerlo Me comprometo No me comprometo No me comprometo Porque nunca se sabe Lo que pueda pasar Nunca se sabe Y pues bueno Que tal y me da el COVID Y me muero mañana Bueno puede ser Pero bueno Voy a intentar seguir Subiendo contenido Y voy a tratar De que siga haciendo Videos de calidad Y que la gente Me siga apoyando La verdad O sea Regreso con toda la actitud Regresamos con dos victorias También Mejor dicho Dos papitos Dos victorias Regresamos con todo La verdad Y bueno Espero seguir contando Con el apoyo De todos ustedes Creo que esta partida Me fue más mal Que la pasada Siento que no hice nada Uf Apenas el millón Hay tres millones Dos Tres millones Doscientos quince mil Bueno no puedo ver Su perfil Porque se decían De IOS Pero bueno En fin chicos Regresamos con todo Regresamos Más felices que nunca Y espero seguir contando Con el apoyo De todos ustedes Así que bueno Les digo Ayer estuve jugando Cinco partiditas Y pues que bien maestro Pero bueno Vamos a intentar subir Así que bueno Se despide de ustedes Giovanni Gamer Hasta la próxima Adiós Adiós